... TwinDocs pretende acabar con el extravío de facturas... ...y convertirse en el buzón digital definitivo... ...donde los usuarios almacenen sus documentos más importantes. TwinDocs es un servicio que hemos creado para cualquier usuario de Internet. Es una especie de archivador personal, confidencial... ...donde tú recibes toda la documentación... ...de todas las compañías que consideras importantes... ...desde facturas, contratos, nóminas, escrituras... ...expedientes académicos, temas de sanidad, etc. Estamos llegando a acuerdos con todas las compañías que emiten documentación... ...principalmente hemos aglutinado a las compañías telefónicas... ...a Telefónica, a Vodafone, a Orange, a Endesa, a Repsol... ...a Gas Natural, a Indra... ...todas las compañías que te llegan al final papeles a casa. Es decir, es como un gran sustitutivo del papel. Todo centralizado en un único sitio seguro y personal. Lo más relevante son las compañías por el tamaño y el nombre que tienen... ...pero nuestro objetivo es que cualquier compañía, independientemente de su tamaño... ...se pueda convertir en un emisor de TwinDocs. Para ello lo que contamos es con un plan para todas las pymes... ...para que sea muy fácil llegar a ellas y que el coste para emitir... ...siga siendo gratuito, pero que la forma de hacerlo... ...no le suponga una integración de sistemas ni algo complicado tecnológicamente hablando. Es como instalar una aplicación y poder emitir. Eso sí, aquí siempre respetamos la privacidad. Es decir, nadie puede enviar a nadie la información a no ser que la haya solicitado previamente. Por sólo 99 céntimos al mes el usuario podrá tener su buzón digital... ...para recibir facturas, recibos o expedientes médicos. También tendrá capacidad de 1 GB para subir aquellos archivos... ...que se considere de especial importancia y quiera guardar para siempre. Es muy importante que además de todo lo que me puedan enviar terceros... ...yo pueda subir los documentos que yo considero importantes. Que en algún caso puede ser simplemente una fotografía... ...o puede ser unas escrituras que yo me he escaneado... ...o puede ser un vídeo que considero realmente importante y para conservarlo. La seguridad para nosotros es probablemente la pieza más importante de la compañía. La confianza del usuario. Lo que siempre tratamos es que todas las comunicaciones vayan cifradas... ...entre el usuario y Twindos, que no haya ninguna posibilidad de que no vayan cifradas. Los documentos se almacenan cifrados también, de tal forma que nunca haya posibilidad... ...de que se pueda perder o extraviar un documento. Estamos sometidos siempre a auditorías permanentes, contamos con ISO 27000... ...y con una serie de partners que además permanentemente nos están auditando los sistemas.